¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Crazy Sport, toda la información del fútbol, en este hermoso canal, bienvenidos. La jornada 2 de la Champions League estuvo marcada por una avalancha de goles y la destacada actuación de varios colombianos que salieron como las figuras de sus respectivos equipos. Entre ellos, se destacó el desempeño de David Machado, quien ocupó la posición de lateral durante 80 minutos en la histórica victoria del Nes de Francia sobre el Arsenal. El equipo inglés tomó la delantera al inicio con un gol de Gabriel Jesús, sin embargo, de manera sorprendente, el equipo francés logró revertir el marcador. Machado recibió elogios por parte de los principales portales deportivos por su destacada actuación. El Inter, sin Juan Guillermo Cuadrado, logra una victoria importante como local contra el Benfica. Cuadrado ya se encuentra recuperado, sin embargo, el entrenador del Inter no quiere arriesgarlo todavía para evitar una recaída de su lesión. Otro bacatazo de la Champions League fue la victoria del Galatasaray 3x2 contra el Manchester United. El equipo turco ganó gracias a dos asistencias del centralcolombiano Davinson Sánchez, quien disputó todo el partido. Sin embargo, tuvo dos errores en dos de los goles del United. Davinson deberá trabajar mucho en la parte defensiva si quiere ser titular indiscutible de la selección Colombia y del Galatasaray. Con esta victoria, el equipo turco queda segundo en la tabla con 4 puntos y el Manchester United queda último con 0 puntos. El Real Madrid con goles de Benicio Junior, Jude Belligan y Fede Valverde le ganó 3x2 al Nápoles y es la segunda victoria consecutiva del equipo merengue en Champions, que lo deja primero del grupo con 6 puntos. Por otro lado, la prensa mundial reaccionó al golazo del uruguayo Fede Valverde y esto dijeron. Tengo la suerte de conocer a la familia de Bellingham hace mucho tiempo y me decían que Jude se la pasó practicando con pajarito, que no lo vamos a decir pajarito Valverde, que es un halcón realmente. Que se la pasaron practicando tiros libres de larga y de media distancia y remates, que se quedan practicando una hora. Así que me parecía justo mencionar esto porque realmente el golazo de Fede es tremendo y es producto, me dicen, del entrenamiento y de la insistencia de Angelotti cuando los equipos se les cierran atrás. En otras noticias, según los medios argentinos, el delantero Sebastián Villa irá nuevamente a juicio oral por una denuncia de una mujer de ese país de 26 años por abuso sexual. En caso de ser culpable, Villa iría a 15 años de cárcel. Cristiano Ronaldo sigue imparable en la Liga de Arabia. El portugués fue elegido nuevamente como el MVP del mes en la Liga de ese país. Ronaldo lleva 5 goles y 3 asistencias en 4 partidos. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.